Nos juntamos unas 18 pymes, firmamos un acuerdo para hacer llegar y hacer conocer la problemática que hoy nos está afectando, que hay un fondo subsidiario de parte de Altirra que nos cuesta mil pesos por empleado y por mes. Entonces, a partir del mes que viene, me parece que ya vamos a estar en los 1200 pesos y nosotros apenas tenemos dificultades ya para pagar sueldos y cargas y demás, más sumado a esto, que es una cifra muy elevada que la firmaron las grandes industrias y no afecta a las pequeñas industrias. Se le paga al gremio por empleado mensualmente, nos reclama para ese fondo mil pesos. ¿Y este fondo a qué estaría destinado? Eso en principio era por el tema de la obra social, que no le funcionaba o le tenía pérdidas, entonces sería afectado esa parte. Como la obra no lo podía recibir, o sea, la obra social no lo podía recibir, lo toma Altirra y se lo pasa a la obra social. Eso fue en principio este fondo, ¿no es cierto? Y eso es muy afectado. En el caso mío, que son la parte del lácteo, son unos 25 empleados, eso me representa mensualmente 25 mil pesos, que al cabo del año son 300 mil pesos que uno está sacando extra de todas las partes de las cargas y demás, y que eso sería una inversión muy importante para meterla en fábrica, en herramienta, o representa un camión, el valor de un camión nuevo por año, ¿no es cierto? Cuando se firmó este acuerdo, lo firmó la gran industria. Hay que tener en cuenta que la gran industria, que puede ser representada como una empresa como Sancor, requiere de un trabajador cada 10 mil litros, mientras que una industria PyME requiere de un trabajador cada 1.300 litros. Entonces, proporcionalmente, perjudica mucho más a la industria PyME. Tanto es así que, bueno, nosotros con las 18 empresas que firmaron esta presentación que hicimos al sindicato, estas 18 empresas generan 400 puestos de trabajo directos, de trabajadores sindicalizados en Atilra, más los puestos de trabajo indirectos. Mientras que la serenísima acá de la localidad, Trenquelauken, tiene entre 200 y 300 puestos de trabajo, elaborando más del triple o cuádruple de litros por día que toda la industria PyME de láctea. Entonces, el principal problema es que la industria PyME tiene más trabajadores, tiene un costo más alto y este aporte que se paga mensualmente y por trabajador lo afecta muchísimo más. La industria PyME de Trenquelauken genera 90 puestos de trabajos directos. Y en sí, o sea, se pueden ver afectados esos 90 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque si el día de mañana el sindicato decide ejecutar este aporte, puede inmovilizar las cuentas mismas de las empresas, generando un perjuicio a todos los trabajadores que no van a poder percibir su salario a fin de mes. Venimos a conversar, a poner en conocimiento al Estado, al municipio en este caso, para que tome cartas en asunto o para que esté, sobre todo, que esté enterado de la problemática, que no sea solo una problemática que afecta a la industria, o al empresario, sino también que pueda afectar a toda la comunidad entera.